En las últimas horas el presidente Evo Morales ha sostenido un encuentro con el nuevo cardenal de Bolivia. Se trata de un acercamiento con la Iglesia Católica tras meses de tensiones con el gobierno. Paola Cuentas con la información desde La Paz. Paola, buen día. Buen día amigos de NTN24. Se trata de un encuentro que ha generado bastante expectativa debido a que para nadie es desconocido que el gobierno del presidente Evo Morales no ha tenido de las mejores relaciones con la Iglesia Católica de este país. Por otra parte, el nuevo cardenal Toribio Ticona en sus primeras declaraciones ha señalado, entre otros temas, que considera que es demasiado lujo la construcción del nuevo palacio de gobierno. Pero también dijo que fue amigo del presidente Morales cuando el mandatario indígena era dirigente sindical. Incluso le habría brindado alojamiento en algunas marchas que realizó precisamente en esa calidad de dirigente. Este encuentro se ha propiciado en un desayuno y el presidente Evo Morales ha pedido que pueda ayudarle el nuevo cardenal para continuar con la labor social y la ayuda a los bolivianos fundamentalmente. Recordamos la amistad que tuvimos desde cuando era dirigente, diputado. Ahora tenemos esta oportunidad de estar junto con el hermano cardenal Ticona, ya de presidente, por eso nuevamente expresar todo mi respeto, mi admiración, mi cariño. Antes padre Ticona, obispo, ahora cardenal. Recordamos bastante años de movilización, siempre nos acompañó y sorprendido todavía después de que nos informó su vida, dónde nació, cómo trabajó, hermano carnal muy sacrificado por el pueblo boliviano. Y el gran deseo es cómo trabajar conjuntamente por los más abandonados, por los sectores, tal vez me estoy olvidando como presidente, como gobierno, pedido que me ayude, que me coopere, pero es trabajar conjuntamente con esa conciencia social, con esa experiencia, vivencia de niñez. Y ahora, carnal, con seguridad, es un aporte importante para los sectores más abandonados. Yo soy el primero agradecido a mi hermano y amigo, al presidente, al señor Rada, y a todos ustedes por acompañarme en esta mañana, en esta reunión, que ha sido de mucho provecho para nosotros que hemos estado aquí. El 29 de junio, el Papa Francisco oficializará este nombramiento del nuevo cardenal boliviano Toribio Ticona. El presidente Evo Morales ha señalado que estará acompañando a esta consagración que se llevará a cabo en el Vaticano. Con esta información, retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola.